El tema de la tecnología. Les indicaba que lo que vamos a, les voy a tomar la evaluación, ya que de acuerdo al calendario académico vigente, en la Universidad Amazónica de Pando, se tiene planificado que este mes de abril, en todas las semanas tomemos las evaluaciones de los primeros parciales. Entonces, de acuerdo a la planificación entre el lunes 5 al sábado 10, se tienen que tomar las evaluaciones del primer parcial. En ese sentido, bueno, esta semana vamos a tomar la evaluación. De acuerdo a lo que hemos quedado, la evaluación va a ser el día miércoles, el día miércoles de cuatro y media en adelante. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta en la evaluación? Se va a tomar en cuenta los siguientes aspectos o los siguientes temas. El tema número uno que va a entrar en la evaluación va a ser el tema de la introducción a software ambiental. Dentro de la introducción al software ambiental, hemos visto lo que es el concepto de lo que es un software. No es nada más algo tangible como habíamos llevado en el primer parcial. También les había indicado que un software tiene ciertas características, cualidades. confiabilidad, robustez, verificabilidad, oportunidad, productividad, etc. Hay una serie de cualidades que todo software debe cumplir, incluido el software ambiental. Todo software necesariamente tiene que enmarcarse en una normativa, en un estándar y para ello se encuentran los famosos IEE. IEE son organismos internacionales en los cuales normas, hacen algunas normativas que de alguna forma todos los software tienen que encaminarse a las normativas. En el caso de un software como tal, tienen que interactuar varios aspectos, como son la parte del software como tal, el conocimiento específico y el conocimiento de ingeniería. Todos estos aspectos se interrelacionan de tal forma que hacen una función para poder trabajar y desarrollar lo que viene a ser un determinado software. Entonces, tiene que tener todas esas características, un software. También un software, les había mostrado con ejemplos. Entonces, el trabajo que se realiza es decir, captura, captura la información, se puede almacenar, manipular, analizar y visualizar. Entonces, eso viene a ser los componentes de los que viene a ser un sistema, si vale el término, de los que viene a ser el software. Dentro de esos componentes están las famosas bases de datos, si o si tenemos que trabajar con bases de datos, y es un tema que también lo vamos a complementar para el segundo parcial. Hemos hecho una breve introducción a lo que es la base de datos, pero aún falta el tema de complementar. Entonces, ese es el término de lo que es la base de datos. Y bueno, hay ciertos componentes. Dentro de los componentes hay el software como tal, hay el hardware como tal, hay necesariamente un recurso humano que tiene que trabajar y tiene que haber procedimiento. El procedimiento hace referencia a lo que hemos visto, la teoría de los sistemas, los modelos, tiene que haber un modelo, una forma de cómo vamos a encarar ciertos proyectos. Después les había indicado que el software ambiental generalmente ya es orientado a que sea software libre, de tal forma que, bueno, sea en forma gratuita, ¿no? Es decir, todas las organizaciones, personas puedan acceder a este software ambiental libre. Y también les había indicado el concepto de lo que es un software libre. Un software libre es aquella aplicación que no hay que cancelar por utilizar ese software, ¿no? Y los softwares ambientales de alguna forma se están orientando a que sean de forma libre, para utilizar para el medio ambiente, etcétera, ¿no? Es decir, ya van orientados a lo que viene a ser la parte ambiental, etcétera, ¿no? Y uno de los grandes componentes, si vale el término del software libre, es el sistema operativo Linux, ¿no? Se ven el pingüinito, el pingüinito que se los voy a remarcar. Ese pingüinito es un software libre, ¿no? Es un software libre de tal forma que no se utiliza para, no se cancela para utilizar ese software. Después les he ido mostrando algunos softwares que se han ido utilizando, se van a seguir utilizando en diferentes, dependiendo al estudio que estemos realizando. El estudio de suelos, por ejemplo, de contaminación de suelos. El software EPA se denomina EPA PRO ACL, que es de forma gratuita. Todos estos softwares en algunos casos los van a encontrar gratuitos y otros los van a encontrar en forma de cancelación. Es decir, que hay que cancelar. Por ejemplo, el PUJIS es similar al ARGIS. El PUJIS de alguna forma es en forma gratuita. Y el ARGIS es una aplicación que sí o sí hay que hacer una cancelación. Y el PUJIS es un sistema de información geográfica, ¿no? Geográficamente uno puede delimitar y en ocasiones puede hacer cierto estudio. El software RAM también es otro software que permite trabajar con crecidas alivianales, avalanchas de aislamiento, etc. Después hay el software EPA, que también sirve para realizar cierta estimación de impactos ambientales en la parte arnoférica. Después hay el USGS ModClub. Es una herramienta que nos sirve para poder hacer un modelamiento de flujos de agua sustentando. O sea, su modelamiento, ese es el concepto que un poco hemos ido pidiendo, ¿no? El modelamiento. También el software SWATS. Es un software que nos permite hacer modelamientos hidrológicos. Igual hay que introducir ciertos datos, etc. Después hay el software Movebank. Este software lo que me permite es trabajar con el tema del movimiento de animales. No más que el software es una página web, ustedes pueden buscar en internet, Movebank, lo que se llama, ingresan. Y ahí les va a dar datos de qué animales se encuentran en posible extinción, en especies de extinción. Después hay el software ERE, que me permite analizar el resultado de los datos del análisis químico de agua, suelo, aire, entre otros. También hay el modelo EFAMóvels, que me sirve para, es bastante interesante para el tema de contaminación de los vehículos, ¿no? Autos, motos, etc. Entonces, esas son las herramientas que hemos utilizado, hemos analizado el primer capítulo, ¿no? El siguiente capítulo que hemos analizado es el tema de la teoría de sistemas y modelos, ¿no? Este otro tema lo hemos analizado también, va a formar parte de la evaluación, el día miércoles. Les había dado un poco de antecedentes, cuáles son las características. Les decía que el sistema comprende o tiene varios aspectos, como las entradas, las salidas, el sistema como tal. Dentro del sistema hay subsistemas, dentro del sistema hay varios componentes, que cada uno de ellos, relacionados entre sí, cumplen. Tienen un fin, ¿no? Y ahí les he dado varios ejemplos, ¿no? Y todo ello siempre se conecta con un sistema mucho más grande que se denomina un subsistema. Es decir, toda la teoría general del sistema, dentro de tu sistema hay varios subsistemas pequeños, ¿no? Por ejemplo, el sistema, un ejemplo de la familia. Dentro del sistema de la familia hay el padre, hay la madre, hay los hijos, ¿no? Todos ellos son los sistemas. Dentro de ese sistema hay subsistemas, por ejemplo, cada una de las personas que viven, forman parte de la familia, el padre, tiene su propio sistema, ¿no? Un interno, él, bueno, por ejemplo, tiene que cumplirse las actividades para, de alguna forma, llevar el dinero a la casa. Entonces, la madre tiene otros aspectos que tiene que cumplir. Pero finalmente todos internamente se relacionan, ¿no? Cada uno de estos sistemas internos, juntamente con varios componentes que hay, se van, se relacionan y les decían que sí, aquí una relación tiene que ser, tiene que haber la famosa cinética, ¿no? Y estos conceptos que hemos de aprender, están dentro de la diapositiva, que relacionados entre todos ellos, cumplen una función, una finalidad. Y este sistema, necesariamente va a ir relacionado con otros sistemas, ¿no? Los otros sistemas, por ejemplo, dentro de una familia, todos necesitamos, el tema, por ejemplo, del COVID, necesitamos de alguna forma vacunarnos, tenemos que ir a un centro de salud, etcétera. Entonces, el centro de la salud, las medicinas externas, entonces sería otro sistema con el que tenemos que relacionar. Otro sistema que generalmente todos se relacionan es con el laboral, ¿no? Es decir, el padre seguramente tiene un trabajo, la madre tiene otro trabajo y así hace. Y todos nos vamos relacionando mediante el sistema, ¿no? Entonces, ese viene a ser el concepto macro. Y en función a ello, bueno, hay hartas teorías que nos hablan de lo que es sinergia, recursividad, ¿no? Y la recursividad, les decía, hay que hacer una vez y otra vez y otra vez, exactamente lo mismo, ¿no? Siempre con el fin de mejorar. Después, la sinergia, les he indicado lo que muestra la imagen, es la unión, ¿no? Es decir, hay que tener la unión, la acción y la cooperación. Bueno, el sinónimo de su sinergia también, muchos autores lo van a encontrar, que uno más uno es tres, no es dos. ¿Por qué? Porque siempre hay que dar más de lo que uno tiene, ¿no? Para dar. Por eso es que uno más uno no son doce, no son tres, es el concepto. Y también les había explicado que la sinergia lo han trabajado en varios aspectos, por ejemplo, en la parte de la psicología, biología, botánica, y etcétera. Ahí va el conjunto. Y el concepto de lo que es sinergia viene de dos términos, de la filosofía, que esas dos palabras significan reunir y mantenerse juntos, ¿no? Es la función de ambos. Entonces, esa es la finalidad del sistema. Hay varios autores que hablan de lo que es un sistema. Cada uno de ellos ha aplicado, ha complementado a lo que viene a ser la sinergia. Pero el más importante es el de Ida Legoya. El Wink-Bong Betanlam. Ese es el padre de la teoría de lo que es el sistema. Ese es el autor y en base a todas sus teorías que se ha ido armando, todo lo que hemos analizado, ¿no? Que es el sistema grande, el sistema pequeño, el supersistema, la sinergia, la responsabilidad, etcétera. Todos esos conceptos. Bien, y después les había mencionado que hay varios, hay una clasificación de lo que es el sistema, el sistema de acuerdo a su constitución, de acuerdo a su naturaleza. También les había indicado algunos ejemplos, los sistemas cerrados, los sistemas abiertos. Después, los componentes que aquí se los explico más a detalle. Las entradas, las salidas, el procesamiento interno, la retroalimentación y el ambiente con el que se trabaja, ¿no? Entonces, estos son los aspectos importantes que hay que trabajarlos dentro de los sistemas abiertos. Tienen ciertas características y los sistemas cerrados lo mismo. Los sistemas cerrados se dicen que son los que no interactúan con el medio ambiente, con los otros sistemas. Por eso se denomina cerrado. Dar ejemplos de sistemas cerrados generalmente son complejos, pero el que más se utiliza bastante es el tema del reloj, ¿no? El reloj es independiente, no necesitas empujar a una energía, o sea, no se complementa con otros sistemas, sino el solito funcional. Y lo que es un sistema abierto somos nosotros, las personas, ¿no? Que siempre estamos en contacto con otros tipos de sistemas, ¿no? Y nos relacionamos y nos adecuamos de acuerdo al ambiente, ¿no? En este caso nos estamos adecuando de acuerdo a lo que viene a ser la nueva forma de vida después del COVID, ¿no? Antiguamente vivíamos de otra forma y ahora estamos viviendo de otra forma en el sentido que ya nos tenemos que cuidar, etc. Ya nos tenemos que relacionarnos mucho físicamente, ¿no? Por lo pronto, así como lo hacíamos hace un tiempo atrás, ¿no? Por decir, íbamos a siempre actividades grupales, hacer deportes, etc. Ahora muchos están tratando de evitar todo ello, ¿no? Y nos adaptamos. Entonces, ese es el concepto de lo que es un sistema abierto, adaptable. Entonces, esta imagen que ven es todo lo que les indico. Siempre hay una retroalimentación. Esto es bastante utilizado en lo que es las empresas y demás. Siempre cualquier producción que lanzan al mercado tiene cierta dificultad, cierto inconveniente. Y esos inconvenientes y esas dificultades que lo lanzan al mercado siempre tiene que salir una versión mejorada. Y para ello les sirve bastante la retroalimentación. Lo mismo que nosotros, ¿no? Cometemos algún inconveniente, cometemos algún error. Somos humanos, siempre decimos esto. Entonces, en base a la retroalimentación, seguimos mejorando día a día. Y aquí les había mostrado, por ejemplo, un sistema abierto. Es el que se relaciona con varios otros sistemas. Por ejemplo, el sistema que les estoy mostrando es una planta como tal. Pero esa planta se relaciona con el sistema solar, el sistema de las aguas, el piso, etc. La calentud, la calor y demás. Entonces, hay los sistemas vivos también. Ejemplos de sistemas, los sistemas naturales. Todo lo que... Y la razón de ser de la carrera como tal, la ingeniería ambiental. Entonces, todo lo que rodea es el sistema natural, ¿no? Y hay los sistemas vivos y los animales. Y, bueno, a partir de ello, aquí hay una clasificación de lo que vienen a ser los sistemas, ¿no? Según su relación con el medio ambiente, naturaleza y el turismo, las relaciones cambian en el tiempo, variados y el turismo. Y aquí también les había dado un sistema abierto, por ejemplo, un café. Hay un entorno, hay ciertos, sea materia o energía, y en función de ello, sale un café, ¿no? Y ahí les había mostrado un ejemplo de lo que es el mapa conceptual, que eso también está pendiente de poder trabajar. Otro tema que habíamos analizado es el tema de los modelos, ¿no? Hemos analizado los modelos, que un modelo es complementario a lo que es un sistema, ¿no? Un sistema hay que modelar, ¿no? Para que en función de ese modelo podamos hacer el tema de ciertas, ahorita les voy a indicar el término, ciertas simulaciones en función al modelo, ¿no? Hacemos la simulación. Entonces, les había indicado que un sistema también mucho depende de cómo nosotros lo encaremos o lo relacionemos, ¿no? Un sistema. Desde nuestro propio punto de vista, un sistema puede significar algo, y para otra persona, desde ese punto de vista, el sistema puede ser otra cosa, ¿no? Depende de cómo veamos el sistema. Entonces, hay sistemas que son de tipo estructural, mucho tiene que ver con la estructura, los componentes que existen, y hay el sistema funcional. El sistema funcional es de acuerdo a la función, ¿no? Que se realiza. Las propiedades de los sistemas, sinergia, entropía, equilibrio, homoestático. La entropía hace referencia a que está desordenado, ¿no? Cuanto más entropía exista, hay mucho más desorden. Entonces, cuanto menos entropía exista, hay mucho más orden. Y de ahí les daba el ejemplo de un círculo, el yin-yang, algo así se llama, donde hay el yin hay el mal, y donde hay el mal hay el yin, algo así es el símbolo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio. En la vida, en general, si es que nos inclinamos a algo, siempre tiene que haber el equilibrio para que haya paz, tranquilidad, ¿no? Entonces, a eso se llama el tema de la homoestasis, que es el equilibrio. Y aquí les había dado algunos ejemplos, ¿no? Es decir, tengo mucha glicemia, entonces hay que controlar esa glicemia. Y el ejemplo que también en este momento estoy mostrando, es mucho tiene que ver con cómo lo veamos a un sistema. Unos lo pueden ver de una forma y otros lo pueden ver de otra forma. Después habíamos citado a lo que es el concepto de lo que es modelos, les había indicado que es una expresión de la realidad, una representación, una construcción intelectual. Los modelos van relacionados al modelo como tal, el observador, y lo que es el sistema real. Generalmente no se recomienda trabajar con el sistema real, siempre hay que trabajar con el modelo, ¿no? En el modelo vamos a ver el comportamiento que tiene cierto, cierto aspecto que estemos analizando, y en función a ello, es decir, vamos a ponerlo en la realidad. El modelamiento nos sirve para entrenarnos, ¿no? Y los modelos pueden ser de tipo mentales y formales, ¿no? Mentales, depende de nuestro punto de vista. Y los modelos formales están basados en normas, reglas, ¿no? Y dentro de los modelos hay físicos, modelos de escala, modelos analógicos, y el modelo de simulación por computadora. Ahora, en este caso, nuestra asignatura se marca en este aspecto, ¿no? Porque mediante una computadora vamos a hacer simulaciones, vamos a modelar, y en función es lo que vamos a alojarse a todos los resultados. Hay tipos de modelos, estocásticos, determinísticos, estáticos, dinámicos, tiempo continuo, tiempo distinto. Cada uno de ellos están ahí sus características. Y el otro ejemplo que les había mostrado es el tema de la simulación, ¿no? La simulación nos sirve para, de alguna forma, adelantarnos a los hechos y en cierto evento lo podemos trabajar al interior de una computadora y ver el comportamiento que va a tener, ¿no? Y no tenemos que hacerlo en forma real, ¿no? Y, bueno, en cuanto a la simulación, les había indicado que ese ser que no se convierta, no sea la realidad, sino que sea simulado, ¿no? Y obviamente con la simulación nos va a dar ciertos resultados y si lo ponemos en práctica esa simulación, va a tener otros resultados, ¿no? No van a ser siempre los mismos. Cuando es necesario hacer la simulación, ahí también hay ciertos aspectos y cuando no es prudente hacer la simulación. Entre ellos, cuando es muy costoso, cuando la simulación requiere mucho tiempo, también no es necesario hacer la simulación. Y, bueno, en cuanto a un sistema como tal, este sistema hay que desarrollar un modelo, un modelo y en función al modelo podemos trabajar con el modelo, podemos realizar un modelo matemático y podemos trabajar con una simulación. Bueno, entonces, ese ha sido el otro tema que hemos trabajado y la parte práctica de este primer parcial lo han realizado en lo que viene a ser los diagramas de flujo, ¿no? han realizado los diagramas de flujo, los diagramas de flujo tienen ciertas características y estas características, simbología en todo caso. Bueno, los diagramas de flujo nos sirven para, de alguna forma, resolver algún problema en base a ciertos pasos, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres, resolvemos el problema. Tienen inicio y un fin. Y en función a ello están los esquemas, ¿no? Los gráficos que tienen. Hay un inicio y un fin. Hay un proceso, hay que tomar ciertas decisiones. También hay las famosas conexiones con las flechitas que existen. Y también les había dado ejemplos, ¿no? Hay un inicio y un fin. Y hablando de estos ejemplos que les he mostrado, los que he podido observar, las personas que han resuelto el trabajo, están bien, están interesantes. Cada uno de ustedes realiza las actividades de forma diferente, pero el sistema sigue siendo el mismo. El sistema que les había indicado, por ejemplo, cómo asisten a clase presencial. Hay algunos que mencionaban que se levantan muy temprano, desayunan, esperan, si tienen movilidad, su movilidad, o hagan un taxi, etcétera. Entonces, toda esa secuencia de pasos me lo han conectado en el día de la madre. Bien. Hasta ahí, todo lo que he avanzado y todo lo que va a entrar la evaluación para el día miércoles. El miércoles a partir de las cuatro y media va a ser la evaluación y todo lo que les acabo de explicar va a entrar la evaluación. Ahora, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que pueda aclarar, por favor. Voy a repetir ¿Hasta dónde es el examen? Muy bien. Las presentaciones que les acabo de indicar van a formar parte de la evaluación. La introducción que dice de las indicando lo que viene a ser lo que les mencionaba va a entrar este primer capítulo que ha sido la introducción a lo que es ingeniería ambiental. Después hemos llevado el tema relacionado a lo que es el modelo lo que es modelos como tal perdón la teoría general de los sistemas después hemos entrado al capítulo de los modelos y finalmente la parte práctica hemos resuelto diagramas de estufo esas cuatro diapositivas son las que van a entrar a la evaluación. La anterior semana he llevado lo que viene a ser la base de datos y eso todavía no lo voy a considerar para la evaluación. Bien alguien más si hubiera alguna duda de todas formas esta explicación lo estoy grabando igual lo voy a compartir y va a estar en el plato para que puedan utilizar como material de apoyo para cuando estén estudiando. Bueno entonces si no hubiera no hubiera más con las disculpas del problema de la computadora hoy día quería hacer la demostración de lo que viene a ser la base de datos y he instalado unos programas y se me ha desconfigurado y por eso estaba medio mal el equipo y bueno ya para el segundo parcial ya voy a hacer la demostración y vamos a hacer el ejercicio de cómo trabajar con base de datos. Bien si no hubiera ninguna otra consulta el día miércoles no van a entrar a Zoom no es necesario directamente les va a aparecer en su opción de Classroom que puedan darle evaluación y se va a activar automáticamente a las cuatro y media a las dieciséis y treinta hora boliviana hasta las cinco y media hasta las diecisiete y treinta una hora exactamente muy bien que tengan una excelente tarde y virtualmente nos estaríamos viendo el siguiente lunes nuevamente miércoles directamente la evaluación gracias 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 está bien being here gracias gracias Gracias.